Bienvenidos mis amigos, este es el día número 39. Estamos llegando a la culminación de nuestra cuaresma, tiempo de sanación. Soy Fray Nelson Medina. En estos últimos días de cuaresma hemos estado reflexionando sobre el fuego, porque Cristo dijo, he venido a traer fuego, he querido traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Hoy es un buen día para recordar a un hombre que realmente sufrió por su fidelidad a Dios. Estoy hablando del profeta Jeremías. El pobre profeta sufrió tanto porque su palabra era incómoda y era rechazada. Se vio tan rodeado de enemigos que en algún momento dijo, yo voy a dejar de hablar de parte de Dios. Voy a reprimir esa palabra que quiere salir de mi boca. Pero su estrategia no le funcionó. Y la razón por la que no le funcionó es porque la palabra era demasiado potente dentro de él. Y esa palabra tan fuerte, dice él mismo, era como un fuego y él no podía contenerla. Y finalmente volvió a profetizar, aunque sabía que tal vez en ello se le iba la vida. Esta experiencia del profeta Jeremías creo que nos pone a pensar, porque entonces decimos, ¿qué tanto es mi amor con la palabra? ¿Qué tanto es mi relación con la palabra? Siento que la palabra de Dios me llega y me quema, me transforma y de alguna manera se convierte como en un volcán en mí, de modo que tengo que ser fiel a ella, pase lo que pase? Por favor, acércate al primero de todos los salmos, al salmo número uno. Léelo despacio. Hazlo palabra que se hace verdad en tu vida.